¡Vamos, Prada, arriba, todo el mundo! Que no me digas que me quede aquí contigo, luego coges el coche y no te abuelves conmigo Y llega la noche, ay, ay, luego llega la noche Que no, que no me digas que me quieres tanto, todas tus mentiras, tú, ¿hasta cuándo? Que me estoy atando, ay, ay, que ya me estoy atando Por eso, que no, que no, papi, ya yo no tengo tiempo Que no, que no, porque ya yo no te comprendo Que no, que no, porque solo me estás mintiendo Que no, que no, oye tú, pero ¿quién te has creído que soy? Yo no soy tonta y cuéntame, doy Y el día menos pensado te dejo y me voy, y me voy Ay, 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 que yo sé que no me quieres Ay, 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 y que otras mujeres prefieres Ay, 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 y que con tanto cuento tú me estás matando No tengo más tiempo Que no, que no, aquí ya yo no tengo tiempo Que no, que no, porque ya yo no te comprendo Que no, que no, porque solo me estás mintiendo Que no, que no Que no, que no, papi, ya yo no tengo tiempo Que no, que no, porque ya yo no te comprendo Que no, que no, porque solo me estás mintiendo Oye tú, pero ¿quién te has creído que soy? Yo no soy tonta y cuéntame, doy Y el día menos pensado te dejo y me voy, y me voy Ay, 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 que yo sé que no me quieres Ay, 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 y que otras mujeres prefieres Ay, 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 que con tanto cuento tú me estás matando Yo no tengo más tiempo Que no, que no, papi, ya yo no tengo tiempo Que no, que no, porque ya yo no te comprendo Que no, que no, porque solo me estás mintiendo Que no, que no Thank you very much Thank you very much